Hola a todos y bienvenidos, la casa de las historias se complace en presentar la fascinante historia de la reina más joven del antiguo Egipto, Cleopatra. Cleopatra es una de las mujeres más famosas y fascinantes de la historia. Nació en Egipto en el año 69 a.C., hija del rey Ptolomeo XII y de Cleopatra V. Ascendió al trono a los 17 años y gobernó durante más de 20. Aunque es conocida principalmente por su belleza y su relación con dos de los hombres más poderosos de la época, Julio César y Marco Antonio. Cleopatra también fue una mujer excepcionalmente inteligente y capaz. Hablaba nueve idiomas, incluyendo el griego, y estaba interesada en disciplinas como la geografía, historia, astronomía, diplomacia internacional, matemáticas, alquimia, medicina, zoología y economía. Además, era la única persona de su dinastía en saber leer y escribir en el lenguaje del antiguo Egipto, lo que le permitió acceder a todo el conocimiento de su época. Cleopatra estaba especialmente interesada en la medicina y el uso de hierbas medicinales. Escribió varias obras sobre el tema y sus conocimientos sobre el uso de hierbas para curar enfermedades. Algunos de sus libros incluían trucos de belleza, como una crema, que podía ayudar a los hombres calvos a recuperar su pelo. Aunque muchos de sus libros fueron destruidos en el incendio de la biblioteca de Alejandría, algunas de sus recetas y conocimientos fueron transmitidos por el famoso físico, Galeno, permitiendo que llegaran hasta nuestros días. Sus conocimientos sobre el uso de hierbas para curar enfermedades y su influencia en la medicina de su época son particularmente notables y han sido reconocidos durante siglos. Cleopatra luchó por mantener el poder en Egipto en una época de conflictos y guerras. Al hacer alianzas con Julio César y Marco Antonio, logró consolidar su poder y proteger a Egipto de la dominación romana durante un tiempo. Sin embargo, su relación con Marco Antonio y la pérdida de su apoyo político condujeron a su derrota y a la caída de su dinastía. Según la leyenda, Cleopatra supuestamente se suicidó, tras la muerte de su amante y aliado político Marco Antonio, quien se había suicidado después de perder una batalla contra los romanos. Se sabe que la reina murió, aproximadamente a los 39 años, sin embargo, su muerte sigue siendo un misterio rodeado de muchas teorías. Una de las más conocidas es la historia del veneno de cobras. Cleopatra no quería vivir sin Antonio, tampoco ser capturada para ser llevada a Roma como esclava, por lo cual supuestamente decidió tomar veneno de cobras. Algunos historiadores creen que Cleopatra pudo haber muerto de otras causas, como una enfermedad o una herida. Otros creen que pudo haber sido asesinada por sus enemigos políticos. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, y el comienzo de la época romana. Su influencia en las ciencias y la medicina es particularmente notable, y sus conocimientos y logros en estas áreas han sido reconocidos durante siglos. Aunque su reinado terminó trágicamente, su inteligencia, su determinación y su legado como una de las mujeres más fascinantes y poderosas de la historia ha perdurado hasta nuestros días. Con relación a su tumba, la ubicación aún sigue siendo un misterio. Según algunas historias, Cleopatra fue enterrada junto a su amante y aliado político, Marco Antonio, en una tumba en Alejandría, Egipto. Otras teorías sugieren que pudo haber sido enterrada en una tumba en una de las pirámides de Egipto, junto a otros miembros de la dinastía de los Ptolomeos. Sin embargo, no se ha encontrado ningún rastro de esta posible tumba, y es posible que haya sido destruida o perdida a lo largo de los siglos, por lo cual es posible que nunca se sepa con certeza donde descansan sus restos. En resumen, Cleopatra fue una reina excepcionalmente inteligente y capaz, que luchó por mantener el poder en Egipto en una época de conflictos y guerras. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo sobre la reina más joven del Antiguo Egipto.